Música Fecha febrero 14 del 2014 Bueno, acá vamos a tratar de cambiar hoy en Tatiana Hoy yo quiero tratar mis miedos Quiero saber yo por qué tengo tantos miedos Como algo paranormal Siempre estoy pensando en lo paranormal Estoy pensando en que alguien puede entrar Pero más que todo en lo paranormal Siempre estoy pensando que algo paranormal va Como me va a afectar Entonces tengo 26 años, no puedo dormir sola Y entre otras cosas me gustaría saber por qué Yo tengo una... No sé cómo describirlo Puede ser una afición, puede ser un amor Hasta difícil de explicar Por los animales Entonces me gustan los animales Y no me gustan los niños No los puedo ni ver O sea, los veo y se me van a acercar Y es como si... Como si fuera un perro No Cualquier perro sí Como si fuera una cucaracha No sé, no me gustan los niños ¿Y yo qué le iba a regalar uno? Bueno, ya sabes Y yo creo, entre otras cosas Porque yo ya intenté hacerme una regresión una vez Que yo soy una persona Que ha vivido muchas veces ¿Ya? Y por eso me siento como que Dentro de mi círculo familiar De la vida que estoy llevando en este momento Yo soy la que más ha vivido Entonces los manejo a todos Y todos de pronto yo les explico Estas teorías de regresión Karma, otras vidas Y me miran como si se tuviera tres ojos Para que todos se lo vean Bueno, ¿qué más vamos a cambiar bien Tatiana? Bueno, esas son las cosas que yo más quiero cambiar Los miedos en general Y simplemente explorar Si, o sea, ¿quién era yo? ¿Por qué siento de verdad que he vivido más? De pronto no he vivido más Pero hay personas que lo han podido descubrir Como por lo menos el libro de Brian Wells Donde estaban muchos maestros, muchas vidas La paciente que él exploró Había vivido 85 veces Entonces, para mí es importante saber En qué nivel del nivel de Del nivel de Ellos le llaman a eso ¿Cómo le llaman a esos niveles? Cuando uno está Como Ya ha vivido tantas veces Y ya sabe tanto Que va a pasar a otra dimensión Algo así creo que le llaman Listo ¿Qué más? De resto Yo tengo una obsesión Por lo viejo Por las cosas O sea, le tengo miedo Más Tengo una obsesión Que si A mí me dicen Vamos a una cárcel de los años 1600 Yo quiero correr y estar ahí Y lo quiero ver Y quiero estar ahí Afición por lo viejo Afición por lo viejo Me hizo alegrar a mí Ah, no, no Yo tengo mi novio Digo, no, ya tengo esperanza O sea, muy No, muy No es dormir No sé Como que se cuenta Que yo sí estoy entrando En En la diagnosis Que tengo que entrar Para poder responder las cosas Porque la señora Me ponía en una situación Donde me hacía preguntas Y yo decía Es que yo no veo nada Ni va a ver nada Porque tiene los ojos cerrados Con los ojos abiertos Puede que vea Pero cerrados Ahora le quito esos mitos De la cabeza Bueno Estoy en una finca Estoy en una finca ¿Y qué estás haciendo allí? No sé Con toda mi familia ¿Están contentos? Sí Disfruta ese momento Siéntelo En todo tu ser En todo tu ser Ahora adelántate un poco allí A ver si sucede algo No sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde estoy ¿Cómo es el lugar En el que te encuentras? Oscuro 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 No sé Realmente no sé dónde estoy Ajá Allí puedes moverte De un lugar a otro Sí Sí Yo como que me veo Pero no sé dónde estoy Ajá ¿Alguna luz Aunque sea poca Entrando por algún lugar? No 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 hay luz No hay luz Observa si puedes palpar Tocar paredes Es que estoy como en una puerta Y es oscuro Bueno ya por lo menos sabes que es una puerta O sea cuando la abro se ve dentro oscuro Ajá O sea que a este lado no está tan oscuro La puerta es café Ajá Del otro lado yo lo único que veo es la puerta Ajá Y allí eres joven Yo me veo como pequeña Me veo pequeña La niña está tranquila Sí Pero no sé Ahí parada en la puerta Como que con la puerta Está teniendo la puerta Ajá Pero cuando miras de adentro Se ve oscuro Oscuro No se ve nada Ajá Esperemos a ver Qué hace la niña con la puerta Si entra o se sale La niña percibe algo paranormal allí en ese lugar Es como que Como que le da miedo Como que quiere entrar pero le da miedo Ajá Pero es que no hay nadie alrededor O sea está sola Ajá Y la niña alcanza como para encender el interruptor de la luz Es que adentro no ha entrado lo suficiente como para saber de dónde se prende Nada Ajá Está oscuro Y está en la puerta todavía con la puerta No está teniendo Esperemos un momento a ver qué decisión toma la niña Ya entró Ya entró Pero es como cuando no hay ninguna luz prendida Está muy oscuro Ajá Pero muy guapa la niña Que fue capaz de entrar así Pero es como un sentimiento como de que algo le está tratando de jalar Pero nada la jala Ajá Pero por los niños Por lo menos la niña ya demostró Seguridad Tranquilidad No está muy asustada Pero fue capaz de entrar Ajá Ya de por sí eso es mucho logro en la niña Que la niña puede salir el momento que quiera ¿Por qué no ha salido? Porque la niña quiere explorar lo desconocido Todavía está adentro Ajá Esperemos a ver qué explora la niña Es como si estuviera adentro de una iglesia Ajá Pero no había nadie adentro Esperemos a ver qué encuentra Porque los niños son muy sensibles Ellos perciben energías Esperemos un momento A ver qué percibe la niña Ya está tocando algo Pero no sé qué es Algo blanco Ajá O sea dentro de la oscuridad Está cogiendo algo blanco Pero yo no sé qué es Ajá Puede ser como un animal O sea no sé O sea no sé Es blanco Ajá Ajá Muy guapa la niña Que no le teme Muy valiente Pero ella sigue ahí sola No, no hay luz No hay nada O sea solamente está lo Lo blanco que ya Ya se sentó En la oscuridad del lugar Y hay algo blanco en las piernas Pero no sé qué Mira si es un gatito Porque como los gatitos Si caminan normal Por la oscuridad Es que es muy raro Porque es un animal Pero no se mueve Yo no sé Se ve aquí Yo no sé Es porque la niña Lo está acariciando Entonces está tranquilo Está relajado No, es un perrito Es un perrito Pero el perrito está muerto El perrito está muerto Y es blanco Ajá Pero ella está ahí Está llorando Perrito Está llorando Como que no sabe qué hacer Ajá Mira si eso fue en la vida actual O una vida anterior Eso no fue en esta vida No fue en esta vida No Observa cómo te llamabas allí ¿Qué nombre viene a tu mente? No sé No sé Eso viene ahora Entonces Sigue observando a la niña A ver qué hace No sabe si llevárselo O déjalo ahí No sabe Esperemos a que ya tome la decisión Como que se quiere salir Pero le da mucho pesar Ajá Porque no lo quiere dejar ahí solo Ajá Ella lo dejó ahí Se fue Ajá Está como en una especie Como en un pueblo Ajá Pero las calles no son muy llenas de gente Y ella quiere buscar a alguien Para contarle lo que pasó Pero no encuentra nadie Ajá Como que quiere llegar a la casa Buscar a alguien Y contarle Pero no lo encuentra Adelántate hasta que llegue a la casa A ver si encuentra a alguien Sí Está la mamá Ok Pues la niña es blanca Es pequeña Y la mamá es Como un poquito más oscura Que ella Más morena Y ella le está contando Lo que pasó De la mamá Y la mamá Le dice que Que triste Pero que no puede hacer nada Exacto Que se murió el perrito Hay cosas que no dependen De nosotros Pero la niña Digo muy triste Porque el perrito Se murió Ya estoy entendiendo Por qué a Tatiana En la vida actual Le gustan los animales Viene de allí Viene de antes Ahora adelántate un poco En esa vida A ver qué sucede Con la niña Ya es una mujer Alta Tiene el cabello Como corto Pero es lacio Aunque la mamá Era como oscura Ella tiene reacciones Como muy Como muy Diamericana Muy blanca Yo la veo a ella Pero yo no sé Ella qué hace Ahora sí puedes ver Cómo te llamas allí Qué nombre viene a tu mente Lady Lady Qué año es Lady En ese momento El primer año El primer año que se me vino a la mente Fue en 1830 1830 Pero no se siente tan Antigo Todo se ve más nuevo De lo que se ve En ese tiempo Ajá Mira Es que eso varía De un lugar al otro Pongamos el año 2014 Miremoslo en Alemania Miremoslo en Ghana Miremoslo En Bolivia Miremoslo en la China Y por último en la India Y vas a ver que es distinto Y es el mismo año Ajá Entonces la percepción Histórica del año Cambia según el lugar Parece que fuera como un año más 1950 Más Más adelante Ajá Parece 1950 La iglesia era muy vieja Pero Las calles Se veían como un pueblo Pero Ella se ve sofisticada Ella no se ve No se ve como Se vestía la gente En ese tiempo Ok Ahora Lady Adelántate un poco más En esa vida A ver qué sucede Ella trabajaba Ella trabajaba como Con los animales Como que todo lo que hacía Era animales Yo no sé si era veterinario No sé Si existía ni siquiera Yo solamente sé Que trabajaba con animales Ajá Ella estaba sola La mamá se murió Ahora Lady Adelántate al final De esa vida A ver cómo termina Cómo muere tu cuerpo Allí Está muy viejita Muere como de vieja Está sola Más que todo Sola No se ve con nadie Está sola ¿De qué está muriendo? Es como de vejez No se ve que es una enfermedad No se ve nada Se ve muy muy vieja Ajá Yo pienso Yo pienso que por ahí Más de 95 años No sé No se ve joven Están en una camilla Y ya como que no Como que cansancio Ajá Yo no sé Cansada Adelántate A ver si te desprende fácil De ese cuerpo Y esa vida Yo la puedo ver a ella Con los ojos cerrados Acostada Y yo la estoy mirando Desde arriba Ah Ya Te desprendiste Ya flotas Por encima del cuerpo Y siento como Si estuviera flotando Ajá ¿Alguna luz Esperándote arriba? No Yo no veo ninguna luz Solamente la estoy viendo A ella Esperemos Es que todavía Estás muy apegada A esa dimensión material Poco a poco A medida que se van rompiendo Esos lazos Que te vinculan Con lo material Irás Convirtiendo Ese peri-espíritu En algo más Etéreo Espíritu Avanza un poquito más A ver qué sucede Ella está como pensando En cómo pasó todo Como que todavía la mira Y piensa Qué pasó Haciendo un repaso De su vida Lo que decimos nosotros Aquí en el plano material Deshaciendo los pasos Pero está tranquila No está Pero se sigue acordando Se sigue acordando El perrito Y cuando estaba Pequenita Después Después Iglesia os cura Estás Haciendo los pasos Haciendo El repaso Final Final de tu vida Adelanta Se ve como una luz Como Dentro del cuarto Donde ella está Pero no sé Como que ella todavía está ahí No se quiere ir Ajá Pero solamente la estoy mirando O sea Ella está acostada Está tranquila Ajá Lady Adelántate un poco más Hasta que ya te desprendas De ese cuerpo Y sigas tu camino Hacia la luz Estoy siguiendo la luz Pero Pero es como un vacío Se ve la luz Se ve muy lejos Y no se ve A la vez no se ve nada Ajá Se ve la luz lejos Lejos Muy lejos Y cada vez que uno piensa Que está cerquita Está lejos Ajá Como si uno estuviera De cierta forma Nadando Frotando hacia ella Pero no Qué maravilla Esa sensación Yo creo que yo Yo no sé Estoy como dentro De la luz ahora Ajá Pero es muy 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 Demasiado Es tan brillante Que uno no puede ver Ajá Qué sensación sientes Allí en esa luz Es agradable Sí Muy agradable Leidy Si la luz autoriza Haz un balance De lo que tu espíritu Tenía que aprender En esa vida Que acaba de pasar Y me lo dices Tenía que aprender A alurarte La familia Pero al final No tuvo una O sea Siempre fue sola Estuvo sola Con su mamá Y Y desde que pasó Lo de la iglesia Se sintió muy mal Por los animales Y por eso Trabajaba con ellos Y no No hizo nada más No quiso ser una vida Por Por tener otras cosas En la mente Leidy Leidy ¿Qué enseñanza Podríamos tomar De esa vida Para aplicar En la vida actual De Tatiana? No sé ¿Qué consejo Le darías a Tatiana? Desde esa luz Que trate de ayudar Más No sé Que trate de ayudar A los animales Que trate de ayudar Más Pero no sé En general Si solamente A los animales No sé Ah bueno Como dicen Los orientales En la medida Que el maestro Considere Que ya el alumno Esté preparado El maestro Se presenta Aparece Entonces Dejemos Que se vayan Dando las situaciones Ahora Leidy Hay algo En lo que Si me puedes ayudar Tatiana En la vida actual Tenía miedo A lo paranormal Ya tú Estás en la salud Ya estás en esa dimensión Tú me puedes ayudar A suprimir ese miedo Pide autorización A la luz Y lo haces Como que me habla Y me dice Yo quiero pedir eso Yo quiero que no me Que pare De tener miedo A lo paranormal Pero no Me hable Me dice cosas Como que me muestra Visos de cosas Como sombras Por alguna razón No me dice No No me comunica Que si puedo Que Que no me Que no me De miedo Ajá Me explica Me explica que Que yo tengo Que hacer Como una conexión Para perder El miedo Ajá ¿Sería posible Decirle A Tatiana En qué nivel Está? Ya me está diciendo Yo no le tuve Que preguntar Solamente Solamente me dice Que yo Que estoy muy adelante Pero no sé Cuando dice muy adelante No sé qué adelante Y por parte Por estar adelante Siento los miedos Ajá Porque conozco cosas Que otra gente No conoce Ajá Ahora Lady ¿Sería posible Decirle a Tatiana Por qué tiene Afición Por lo viejo? Me está hablando Como No me No No le preguntaba Porque cuando Tú me preguntas Me habla De que Yo tengo miedo A lo paranormal A que Alguien Me asuste Ajá Y me dice Que en algún momento Yo he tenido Como una vida Con Con extraterrestres Qué interesante Vamos allá Porque Ese tipo de vidas Le gusta mucho A la gente Vamos a esa Contaré unas cinco Y lo ubicas Una vida En la que fuiste Extraterrestre O tuviste Conexión Con los extraterrestres Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Ubícala Yo lo estoy viendo No es increíble Escribe todo lo que Estás viendo Se ve una persona Como O sea Es un grupo De gente Como cualquier Otra gente Como si fuera Una familia Como si fuera Pero no Pero no son Humanos Son extraterrestres Ajá Tienen los ojos Grandes Muy grandes Como si fueran Unos mosquitos Y son grises Pero no son malos No conozco El primer Extraterrestre malo Hasta ahora Puede que los Puede que los haya Así porque el universo Es muy grande Pero por lo menos Los que llegan Acá a la tierra Hasta ahora Que yo sepa A lo mejor Otros saben Cosas distintas Vienen siempre Siempre en plan De ayudarnos Son súper Son Atentos Me tratan súper bien Pero yo no soy Una de ellos Yo simplemente Estoy ahí Y ellos me tratan bien Yo me siento Como flotando Y el cuerpo Lo siento caliente Pero caliente En una forma Como cómoda Como Como acogedor Y viven en un mundo Tan distinto Yo no sé Yo no sé Por qué yo estoy ahí Pero yo Estoy ahí Ellos me están tratando Están hablando conmigo Y me están tratando Y Ellos no hablan Ellos mandan Como señales Y ellos No, no hablan Como nosotros Solamente mandan señales Y ellos simplemente Están ahí Y Y yo pienso Como que yo pienso En mi cabeza Que Lo que ellos viven Es lo que Nosotros deberíamos De vivir Por eso Como que Vivo Triste Con Muchas cosas Del mundo Que nosotros vivimos Porque es muy Distinto a ellos Y ellos Tienen como Una especie No sé Cómo explicarlo Es como No sé Como si pasara Como una línea Rápido Rápido Pero no sé Me pasa por acá No la No le alcanzo A ver bien Pero me tienen Como en un En un lugar Donde ellos Prácticamente Siempre están Y Y es Y estoy cómoda Muy Muy Como muy Acogedor Y La idea Que yo siempre Tuve Ellos Fue muy Distinta A la que veo Ahí Pero no No sé Yo pienso Que Uno de los Miedos Es que Como ya Me está Pasando Como Como estoy Pasando Lo que estoy Viendo De pronto En otra Vida Vuelvan Otra vez Y yo Yo no me quiero ir A pesar De que no es De que no es tan malo Como uno piensa que es Ajá Pero porque He tenido Conversaciones Y he estado En donde ellos están Pienso que Yo soy candidata Más que otras personas A que Yo me vuelva a ir Con ellos Ajá Pero no es un sentimiento Malo Y ellos Son Son buenos Viven muy distintos Yo no sé No sé ni sé Cómo viven Solamente De un grupo Muy grande Como si fuera Una familia Pero todos Son Largos Y tienen Un niño Y el niño Es como ellos Así Largo Pero pequeño No tienen Forma Como nosotros Son solamente Muy largos Todos Tienen Brazos Piernas Sí Como nosotros Visten Algún tipo No No visten Se le ve Solamente Es como gris Y no O sea No se les ve Ningún aparato Reproductor Nada Solamente se ven Ellos ahí Gris Observa Observa detalladamente A ver si es que Utilizan algún tipo De traje ceñido Al cuerpo No Eso parece Como una piel Como una piel Gris Utilizan algún tipo De calzado Yo no les veo Disponen De aparatos Tecnológicos Allí Vehículos Yo no sé Si tienen Vehículos Pero si tienen Muchos aparatos Son como De otra dimensión O sea Cosas Mucho más Yo nunca He visto Nada De lo que ellos Tienen aquí Observa Para que Utilizan Eso No sé Exactamente Yo veo Muchos botones De colores Como botones Pero no sé No sé Como qué función Tiene eso En una casa Pero no sé Ajá ¿Cómo es la casa De ellos Con respecto A las muestras? Es similar Pero no Ellos no No tienen Las comodidades Que tenemos Nosotros No veo Como Una sala Un comedor No veo eso Solamente veo A la gente ahí Porque ellos Porque ellos Saben que yo No soy de ellos Me tienen como Como en En un área De la casa De ellos No la puedo Explorar Entonces lo que veo Es Como si fuera Un cuarto Pero no Yo no estoy En una cama Yo no sé Yo estoy En algo Muy cómodo Pero yo no estoy No estoy segura Que sea una cama Ajá Y yo trato Como de ver Así Ya que más Como Donde duermen O que No veo nada ¿Se siente algún olor? No Fresco Pero no Ningún olor En especial Observa Si ellos Tienen plantas O animales Yo sé Por lo que ellos Como que Explican Que ellos Tienen Que tienen Plantas Y que tienen Animales Pero no No son No son Para No son Como los animales No tienen Animales Así Se los tratan Bien A todos Ajá Es como Como si fuera Una reserva Pero no Tienen Nada Así Y alimentan Se alimentan De plantas Ajá Pregúntales Que si ellos Practican Algún tipo De religión Cuando Yo le pregunté Eso Me mostró Como Mentalmente Como una luz Como que Como que Si hay Algo Pero no Es Una religión Como una Fuerza Mayor Ajá No es Pregúntales En que Planeta Se encuentran Que Galaxia Que Coordenadas Cósmicas Ellos No 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 Tienen Nombre Para describir Donde Están Pero Yo Miro Hacia Donde O sea Donde Está La Tierra Es como Como Más Hacia El lado Izquierdo De la Tierra No Sé No Sabría Decir No Sé Ellos No Tienen Un Nombre No Como Poder Decir Que Es Marte No O sea No 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 es Del Sistema Solar No Ellos No Ellos O sea Ellos Cuando yo pienso En esa pregunta Y como que la transmito Pienso que Ellos muestran Como una especie De mapa Como si me estuvieran Haciendo un mapa Donde Están Pero No tiene sentido O sea Yo no conozco La galaxia Yo no sé Donde vive Nadie Yo no sé Quién No sé Ni dónde Queda Marte O sea Ajá Listo Interesante Y ellos No hablan Entonces yo No No me dicen Un nombre De Si yo pregunto Me muestran Ajá Listo Si yo pregunto Qué comen Me muestran Las plantas Si Si pienso Los animales Me los muestran Pero Si yo les pregunto Cómo se llama Donde viven No me dicen Ajá Los animales Que te muestran Son parecidos A los nuestros Si pero hay más Hay Hay muchísimos más Es que no han acabado Con las especies Como nosotros Pero ellos Solo lo que hacen Es como cuidarlos A ellos Y como que Lo que tienen Que yo te digo Que veo botones Es como Como una especie De seguridad Como que No sé Yo siento Que ellos tienen Como cierto Como que Cierto nivel De Como que Cierta Sabiduría Sobre que ellos Alguien los buscan No sé Como que ellos No Por eso Desarrollan Más y más La tecnología De ellos mismos Ajá Pregúntales Cómo se desplazan Ellos por el universo En que Ellos tienen Me mostraron Exactamente Cómo se ve Un platillo Pero no es Como nosotros Lo vemos Es un poquito Distinto Tiene como Unos cuadritos Si es como Un platillo Como cuando uno Se los imagina Pero eso Tiene como Una cápsula Adentro Y la cápsula Tiene ciertas Ciertas aperturas En forma rectangular Y son Son muy Como Como una luz Muy 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 intensa Sale de las Se pueden decir Que ventanas Pero no creo Que sean ventanas Yo creo ya saber Dónde estás Eh Observa si ahí En eso Central En esa cápsula Hay algo que gira Despacio Si No pero no se mueve Tan despacio Se mueve de cierta forma Pero no es Tiene como ciertas Ciertos movimientos Hay veces despacio Hay veces un poquito Más rápido Observa si tiene forma Como de cristal La luz Eso Si eso Queman esa luz Y que da vueltas Si Parece que es el reactor Si es como si fuera Si fuera como Como cuando uno pone No sé Como Como cuando alguien Prende una luz Como una Una linterna Ajá Pero una linterna De L de las blancas Ajá Y la empieza a mover De un lado al otro Eso Eso es Como un radar Ajá Eso es Pregúntale Que si ellos Accionan ese reactor Con sus pensamientos Me está mostrando Unas líneas Unas líneas Como las que ponen En las camillas De los hospitales Cuando la gente Para El corazón Que si tienen una ¿Tú quieres saber Si ellos tienen una Que si pueden Con los pensamientos Hacer ciertas cosas Ajá Como Irradiar la luz Ajá Ajá Con el poder psíquico El reactor del OVNI Observa Si Allá adentro Hay niveles Lo que llamamos Otros pisos Un piso Dos pisos Tres pisos Y observa Si en los diferentes Pisos Hay seres Sí Hay varios pisos Como Más de dos pisos Yo creo Ajá Y todo el mundo O sea Solamente con mirar adentro Sé que todo el mundo Está haciendo algo Perfecto Pero no sé Qué están haciendo O sea Como que cada quien Como cuando uno Entra a ciertos lugares Y todo el mundo Tiene una función Y todo el mundo Simplemente está Lo que está haciendo Perfecto Pero es Es un lugar lleno O sea No es como para dormir Es como Como que por lo Yo estuve Y siempre la luz Está activada Siempre 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 La luz está pasando Cuando yo Yo estuve en un En un Yo estuve viendo Como Como es por dentro Un Un Los que mandan A la NASA Uno Un Cohete Ellos tienen algo parecido En forma de botones Pero no De ese tamaño O sea El tamaño De ellos Son como Tres pisos Donde botones Hay por Todos lados No sé Ni cómo explicar Cómo entienden Pero hay cosas Botones y botones Y Todo el mundo Está ocupado Observa Observa ¿De dónde sale La luz Interior La que ilumina Las distintas secciones Del ovni Interior Como de Adentro del lugar Ajá ¿Sale como de las paredes? No Ellos tienen como una especie De planta En toda la mitad Y simplemente Irradia luz Pero no No veo Yo miro las Las paredes No En realidad no veo paredes Lo que veo son Los cuadritos Que brillan Que te digo Que puede Que sean como Que tengan su propia luz Ajá Y Los cuadritos Y No sé Y la La luz de la mitad No veo nada más Ajá Porque el resto De las paredes No existen O sea Lo que Lo que hay entre No hay un pedazo Solo de pared Solo hay puros botones Ajá Ajá Y lo que no es Es el cuadro blanco Que te digo Que está alrededor De esquina a esquina De todo el lugar Que se Parecen ventanas Se puede decir Que son ventanas Pero son rectángulos De luz Ajá Ajá Perfecto Eso es lo que yo estaba pensando Por eso yo decía Que la luz parece salir De las paredes Ahora Quiero ver Si en ese momento Que estás allí En la nave La nave se está desplazando Por el espacio O está quieta En algún lugar Yo siento como Si no hubiera gravedad Y no me estuviera moviendo Ajá Yo no estoy No estamos O sea Yo no siento Si se está moviendo No, no, no sé Pregúntales a ellas No, no se está moviendo O sea No No La Ya como que Yo me desplacé De un lugar a otro Porque ya no estoy En la misma En el mismo Sigo con la misma Comunidad Pero no es No es como Es el sentido De uno estar En la casa De alguien Sino como que Estoy esa Dentro del lugar Mirando el lugar Ajá Pero no Pregúntale Si ellos visitan La tierra Desde hace mucho Tiempo O reciente Mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Mucho tiempo Más tiempo De De la que la gente Se imagina Pregúntales Que si ellos han Intervenido Para cambiar En algún momento El curso De nuestra historia Ellos tratan Como de hacer Cosas Pero no es No imponen No, no imponen Y el Y el mundo Como que tiene De ellos Como que la La imagen que no es Como que no es Como Porque mucha gente Porque el mundo Está lleno de gente Que no está En la misma dimensión Entonces los que Los que ellos Pueden coger Para hablar con ellos Y tener la conversación Que yo estoy teniendo Está bien Ellos Lo entienden Pero otra gente Ni siquiera está Disponible para eso O sea Están en una dimensión Como muy Apenas están empezando Muy primitiva Entonces no No lo entienden Y el mundo En el que nosotros Estamos Ve como Como que le daña La cabeza a la gente Le dice que está mal Que Que no hay que Pensar que hay vida En otro lado Y Que cualquier cosa Que venga a otro lado Es malo Y ellos no Ellos no tratan De intervenir en eso Porque no entienden Porque Ellos La mayoría Son mentalmente Iguales Y los humanos No no La salud ¿Cómo la manejan Ellos? Pregúntales Que si enferman Y mueren Todos son Muy saludables No Él como que no me da Así como ideas De que alguien De que alguien Se muera Y eso No No mueren No lo veo O sea Él no me explica Eso Ellos no Ellos no conocen Como nosotros Como Como que el cáncer Y Y La vida De ellos Mentalmente Como que ellos Ya Eso ya Los superaron Juntos Yo no No los veo Ninguno enfermo Nada Todos son Totalmente similares En apariencia Y en mentalidad También O sea Que ninguno Está A ningún No hay nadie Con problemas mentales No No Físicamente La contextura De la piel De ellos ¿Cómo es? Es como Es fría Es como Como O sea Yo lo puedo tocar Y él es como Como La piel La diferencia Entre la piel De ellos Y la de nosotros Es que la de nosotros Es una piel La de ellos Está oscura Es Es gris Ajá Y ellos no tienen Como que No sé No sé La contextura De la piel De ellos Es gris No tienen Bellos No tienen Nada No tienen Poros Ajá Yo no les veo Poros Y es fría Más bien fría La altura La altura aproximada O sea O sea Cuando me refiero Que ellos Físicamente Se ven Igual No quiere decir Que todos Sean igual Uno se ven Como más Cuando estaba Por lo menos Mirando Como ellos Están haciendo Cosas Mientras están Dentro De la nave Uno se ven Más grandes Que otros Como si fuéramos Nosotros Pero cuando yo Digo que ellos Se ven físicamente Y mentalmente Iguales Es porque Las caras No varían O sea Las caras son igual Que mira por primera Ves japoneses O mira coreanos Que se ven Muy similares Pero en esta altura Sí cambia Lo único que no Es que todos Tienen El mismo La misma silueta O sea Son Delgados Ninguno Que uno diga Como que O sea Como nosotros Que tenemos Personas más Delgadas Y más Robustas No ¿Tienen cabello? No No tienen cabello ¿Su Su conformación Anatómica En la cabeza Es parecida A la nuestra? Sí Muy parecida Y la cara También es muy parecida Sino que la nariz Es un poquito Como más Más delgada Y ellos Parpadean Como nosotros Ajá Pero cuando parpadean Se le ve como Una linecita Como si fuera Una telita Ajá En los ojos No se ve como Si cerraran los ojos Como nosotros Ajá O sea No se ve que ellos Cierran gris Y arnos Es como Una especie Pero ellos Todos son de diferentes Estaturas Pero hay unos Muy altos No sé si eso Vaya en la edad Yo no sé Bueno Lo exploran Así como yo No sabía Nada de eso Pero Pero ellos Ellos sí lo hacen Con muchas personas Que ellos Consideran Que ya están Bien Para hacer algo así Que están Al nivel De entendimiento De ellos Ellos sí lo hacen Pero no escogen A otras personas Por lo Por la misma razón Que no No se No se Meten en lo que Pasa En el mundo De nosotros Pregúntales Que se Conocen A Ricardo González O a Luis Ochoa Cuando Los dos nombres Los conocen Las dos personas Y cuando Me dijiste Segunda persona Como que Me dio Como Como escalofrío Como Como que Sí saben Quién es La segunda persona Muy bien Muy muy bien ¿De cuál Dicen Muy bien De Ricardo González O de Luis Ochoa? De Luis Ochoa Luis Allá en Napa California Mira lo que Están diciendo Estos hermanos Del universo De ti Que eres una Persona especial Entonces Saludes Allá en Napa California También a Su Yapa Y a Ricardo González También Ellos tienen Una forma De transmitir Como Como cuando Están felices Entonces O como Con el Sentimiento De De Apreciación O de gusto El cuerpo Que yo Siento Que está Como flotando Ahí Lo hacen Sentir Como Cuando una Persona Tiene una Alegría Muy 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 Como cuando A uno Le dan Una muy Muy buena Noticia Entonces Como que Esa es la Forma De ellos Explicar A mí Que Es algo Bueno Para ellos O sea Que es Muy 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 Bueno Como cuando Uno Siente Un sentimiento Muy grande De felicidad Así Así Por dentro Como que Me tembló Todo el cuerpo Luis Ochoa Y su Yapa Están Escuchando La apreciación Que tienen De ustedes Allá En el Cosmos Ahora Pregúntales Que si Conocen A Ebelio Rojas Sí Para los Que no Saben De estos Nombres Que estoy Mencionando Son Contactados Que yo He tenido La fortuna De conocer Y de Compartir Amistad Con ellos Personas Que yo Sé Que han Estado O en la Nave O que han Estado En contacto Con estos Hermanos Del Universo Ellos Dicen De una Forma Otra Dicen Que quieren Como que Encontrar Más Cambiar Más Mentes De esa Formación No No sé Cómo Explicarlo Pero Lo que yo Estoy sintiendo Cuando Lo mencionas A ellos Ellos Quieren Que otras Personas Sientan Y que Lo entiendan Así Aunque No Es Aunque Ellos Saben Que no Es No Es No pasa Con todo El mundo O sea No Todo El mundo Siente Esas Cosas De la Mama Forma Mucha Gente No Trata De evadir Esas Personas Así Pero Ellos Dicen Que Ellos Los Tratan A Ellos Sobre Todo A Luis Con La Esperanza De Que De Que De Que Ayude A Más Gente A Pensar Como Él Piensa Maravilloso Yo he tratado Por todas Las Maneras Por Todos Los Medios También De Cambiar Esa Conciencia Compartiendo Y Divulgando Mucha Información De La Que Yo También He Sido Testigo A A Que Más Le Preguntamos Pregúntales Que Si Ellos Tienen Nombres Que Los Identifiquen Todos Pero No Son Nombres Como Los De Nosotros Yo No Sé Como Él No Me Habla El Me Es Como Señales O O Si Como Que Cada Dice Que Todos Así Sea Tan Parecidos Son Muy Especiales Y Que Todo El Mundo Tiene Su Propio Nombre Y Su Propia Como Que Todos Están Mentalmente Muy Desarrollados Pero Todos Tienen Algo En Lo Que En Lo Que Son Mejores No Sé Pero No Son Nombres Como Nosotros Que Tenemos Nombres En Idiomas Pregúntales Que Si Ellos Tuvieron Algo Que Ver Con Palenque En El Sur De México Y Con El Rey Pacal Sí Sí Pero Ellos Yo no sé si Hice algo bueno Pero Ellos Porque Como Que Me No Cuando Dijiste El El Último Nombre Pacal Ellos No sé Como Que Se Pusieron No sé Sí Que Que Sí Tienen Que Con Eso Pero Pero Cuando Me Lo Están Diciendo A mí No Fue Como Cuando Hablamos De Los Otros Fue Como Mucho Más Intenso Yo Quiero Saberlo ¿Por Qué? Porque Pacal Allí En Las Pirámides Que Hay En Palenque Hacían Sacrificios Humanos Y Sacrificaban A Los Enemigos Los Mataban Allí Me Estremecieron O sea Impresionante Me Cogieron El Cuerpo Así Y Lo Pusieron A Temblar Como Un Momento Apenas Deciste La Pregunta Ellos Hay Cosas Que Como Que No No Las Comparten Como O sea Si Hablaron Me Dijeron Que Que Si Tuvieron Algo Que Pero Cuando Lo Cuando Lo Dijeron No Me Estremecieron En Una Forma Cálida Sino En Una Forma Como Como Fuerte Como 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 Que Algo No Está Bien No Se Si Siendo Muy Impresionante En Estas Ruinas De Palenque Incluso En La Tumba De Pacal Que Tengo La Fortuna De Conocer El Hecho De Que Mataran A Sus Enemigos Y Los Pusieran Eso Como Que No Va Conmigo Bueno Ahora De Los Mayas Que Opinan Ellos Ellos Adoran A Los Mayas Sienten Como Una No Se Como Explicarlo Ellos Me Hablan A Mí Es Por Medio De Si Tú Me Dices Algo Y Es Bueno Ellos Me Lo Hacen Sentir A Mí Si Es Algo Malo También La Última Conversación No Fue Como Muy Me Hizo Sentir Como Muy Incómoda Pero Esta Vez Cuando Apenas Dijiste Que Los Mayas Es Como Como Una Paz Interior Inmensa Como Algo Muy 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 Bueno Y Yo Quería Preguntarles Por Ellos Porque Yo Estuve En Chichanitza Hace Un Mes Y Vi Algo Caminando Vi Alguien Yo No Sabía Que Era Aprovecho Y Pregúntales Pero No Se Me A Porque No Sé Como Que Pronto No Es Ellos Pregunta Resolvamos Esa Duda De Una Vez Rubén Álvarez Toda Esta Información Va Para Ti Allá En Tabasco En Villahermosa A A Yo Les Gusta No Se Quien Es Rubén Álvarez Pero Les Gusta Cuando Cuando Tú Hablas De Decir Que Vas A Que Ellos Van A Compartir Información Cuando Mencionaste Las Últimas Tres Personas Ellos Les Gusta Eso No Es Que No Sé Cómo Describir Lo Que Yo Ya Sería Para Que Necesitas Describir Los Ellos Captan Tu Pensamiento Pregúntale Simplemente Qué Fue No No Eran Ellos Pregúntales Ya que Hablamos De la Pirámide Chichen Itza Que Si hay Alguna Comunicación Energética A veces Muchísima Demasiada Demasiada Ellos Todo Chichen Itza Lo Usan Todo Como si Me tuvieran Coñida Una Máquina De Electricidad El Corpo Se Me Dispara Completo Y Me Tiembla Así Las Manos También Después Empieza A Flotar Pero Son Buenas O sea Son Buenas Vibras Ok Si Ellos Si usan Chichen Itza Ok Pensemos A ver Preguntas Porque Cuando ya Publiquemos Esto En Youtube Nos Van A Decir Bueno Y Por Que No Preguntaron Esto Por Que No Preguntaron Aquello Es Que Yo Me Siento Como Como Que Como Que No Nada Como Que Me Da Miedo O sea Ellos No Me Inspiran Miedo Ellos Son Buenos Todos Pero Pero Yo No Creo Que Sea Yo Todavía No Creo Que Que Esté Yo Ahí O sea Como Que Están Impresionantes Yo No Sé Y Todas Las Energías Que Las Vibras Que Ellos Me Mandan Como Que Es Algo Muy Difícil De Bueno Yo Si Tengo Una Pregúntale Que Si Las Imágenes Que Vimos De Ellos O De Compañeros Del Universo En Egipto Eran Imágenes Holográficas Tridimensionales Sólidas O Eran Realmente Ellos Haciendo Presencia Física Ellos Estaban Ahí Pero Ellos Dicen Ellos Dicen Que No Están Seguros Que Las Imágenes Se Hayan Yo No Sé A qué Imágenes Te Refieres Pero No Sé Qué Imágenes Ellos No Están Seguros Que Las Imágenes Hayan Podido Ser Tan Nítidas Gracias A Ellos O sea Que De Pronto Fueron De Alguna Forma Como Como Editadas O O Pudieron Haber Sido Manipuladas Porque Alguien Más Sabía Que Ellos Estaban Ahí Entonces Alguien Como Que Hizo Eso Ellos No Están Seguros Que Alguien Haya Podido Captar Captarlos A Ellos Que Ha Pasado Con Estas Civilizaciones Que Desaparecen De La Tierra Estamos Hablando De La Atlántida Estamos Hablando De Lemuria Estamos Hablando De Egipto Estamos Hablando De Los Mayas Estamos Hablando De Los Aztecas Ellos Tienen Una Conexión Muy Grande Con Los Mayas No Con Los Egiptos Y Con Los Aztecas Y Con Los Que Me Mencionan Tienen Todos Una Conexión Más Más No Es No Es No Es O sea Ellos No Como De Poder Explicar La Dimensión De Ellos En Este Momento No Simplemente Que Todavía Ellos Ellos Tienen Una Conexión Con Memoria Como Una Conexión Muy Cercana Yo No Sé Por Qué Con Ellos Pero No Con Con Los Demás Saben Que Están En Otras Dimensiones Más No Saben Más No Es Que Están En En Eso Aunque Ellos Sea La Lo Que Ellos O Sea La Como Que La Mentalidad De Ellos Muchas Veces Está Puesta Es Como Nosotros Como En Ver Cómo Hacemos Nosotros Y Porque Cómo Cómo Poder Cambiar Lo Que La Fórmula Que Nosotros Lo Vemos A Ellos Pero No 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 Tratan De Hacerlo Como Formal Ni Intrometerse Ni Nada Nada Lo Que La Gente Se Imagina Para Nada Pregúntale Que Si Ellos Tienen Algo Que Ver Con Z Reticuli Si 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 Pero No Me Dicen No Es Un Sentimiento Como Que Me Expliquen Que Tienen Que Ver Sino Que Tienen Algo Que No Sé Yo No Siquiera Sé Que Ser Ellos Dicen Que Que Quieren Que Que Las Personas Que Tú Mencionaste Sigan Haciendo Lo Que Hacen Y Que Que La Idea Llegue A La Gente Que Ellos Vienen Acá Y Que No Es Ni Asustar A Nadie Ni A Meterse Con Nadie O Sea No Están Haciendo Nada De Eso La Vida De Ellos Es Totalmente Distinta Y Que No Que Somos Dimensiones Distintas También O Que Nosotros Estamos Que No Es Lo Mismo Ok Pero No Dicen Ya No Quieren Dicir Nada Me Están Poniendo Como Como En Una Especie De Yo Pienso Que Estoy En Algo Que Se Está Moviendo Y Están Dando Vueltas Pero Ya No Los Veo Más Ahí Como Que Me Estoy Alejando Ya Te Están Regresando Y De Muchas De Vueltas Leves Así Alrededor Y Ya No No Los Veo Ya No Los Veo Más Ok Ya Te Están Teletransportando Ya No Se Siente Lo Mimo Como Cuando Estaba Bueno Pero Mira Qué Interesante Ya No Necesitas Ese Temor Que Tenías A Lo Paranormal Porque Yo Pensaba O sea Pensaba Mucho En Ellos Cuando Cuando Pensaba En Paranormal Pero Por No Tener Conocimiento De Lo Que Yo Antes Había Hido Como Que Pensaba Que Era Algo Malo Como Que El Conocimiento Que Tenía No No Era Para Un Buen Propósito Sino Para Un Mal Propósito Entonces Ya Anonita Se tomó Retíralo No Corresponde Con La Realidad Sustancial Y Sustancial De Los Elementos Y Ahora La Luz Que Estaba Viendo Ya Me Está Dejando De Serlo Ya No Me Dice Que No Puedo Retira También El Temor A Que Alguien Puede Entrar Tampoco Lo Necesitas Como Que De Cierta Forma Ya Siento Que Eso Se Fue Pero Siento Como Protección Entonces A partir De Hoy Ya Podrás Dormir Sola Que En el Fondo No Está Sola Está Protegida ¿Por qué Tenías Afición Y Amor Por Animales Ya Lo Entendiste También Falto Por Averiguar Algo No No Si Sea Trascendente En Este Momento ¿Por qué No Te Gustaban Los Niños De Lo Que Me Acuerdo El Niño De Ellos Los Pequeños De Ellos Que Crecen Son Muy No Son Como Los De Nosotros Yo Pienso Que En Parte No Me Gustan Porque No Se Portan Bien En Cambio Los De Ellos Son Mucho La Mayoría Del Tiempo Que Estuve En El Primer Cuarto Ellos No Lo Tenían Ahí Ni Siquiera No Sé Si es Porque No Hablan Pero No Se Sentía Como Que Hubiera Un Niño En El Cuarto Con Lo Que Te Han Permitido Ver Sentir Falpar Consideras Que Ya Estás Preparada Para Regresar O Falta Explorar Algo No Yo Me Siento Muy Cómoda Con Todo Lo Que Entonces Prepárate Para Regresar Ubícate En Ese Paisaje De Montañas Que Tanto Te Gusta Disfrútalo Mientras Lo Haces Yo Voy A Empezar A Contar De Un A Cinco Con Cada Número Irás Regresando Lentamente A Tu Cuerpo Al Lugar En El Que Estamos Y Esta Noche Cada Noche Cuando Te Acuestes Pongas La Cabeza En La Mada Y Cierra Los Ojos Dormirás Plácida Y Profunda Como Una Bebé Pleiadiana Y Cada Día Al Despertar Te Vas A Sentir Más Y Más Feliz Uno Comienzas Poco A Poco A Es Una Sensación Maravillosa Como Si Flotaras Dos Sigue Regresando Te Sientes Livianita Livianita Tres Continúa Regresando Cuatro Prepárate Que Va a Despertar La Mujer Más Feliz Del Cosmos Cinco Despierta Cuánto Tiempo Cuánto Calculas No Sé Una Hora Una Algo Así Mucho Más Hora Una Hora Diez Minutos No Puedo Creer Todo lo que Yo Esto Yo No Puedo Creer Me Pongo Nerviosa ¿Recomiendas Esta Experiencia A la Juventud Del Cosmos Si ¿Qué Le Dirías A las Personas Que Tienen La Mente Abierta Que Lo Hagan Una Experiencia Excelente ¿Permites Compartirla? Si Entonces Voy a Dar Mis Datos Mi Nombre Aurelio Mejía Estamos En Coordinadas Cósmicas Medellín Colombia Mi Sitio En Internet www.aureliomejía.com Música 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 CC por Antarctica Films Argentina